Muy buenas noches a todos los televidentes, queremos a los amigos de UNITV presentarles en esta noche la tercera jornada de la Navidad en una novena que la Junta de Acción Comunal Antonio Ricaurte y la emisora Pradera Estéreo ha querido compartir con todos los habitantes de las diferentes cuadras. Gracias de verdad a los que de una u otra forma han querido pues estar muy atentos a revivir las tradiciones y que mejor que las Juntas de Acción Comunal como la Antonio Ricaurte que los invita para que sigan día a día brindándole un homenaje a la Sagrada Familia, al Niño Jesús, a San José y a la Santísima Virgen. Bienvenidos a la tercera jornada de la Navidad del Niño Jesús. Oración para todos los días. Benignísimo Dios de infinita caridad, que tanto amastes a los hombres, que les diste en vuestro Hijo la mejor prenda de vuestro amor, que hecho hombre en las entrañas de una virgen, naciese en un PCR para nuestra salud y remedio. Yo en nombre de todos los mortales os doy infinitas gracias por tan soberano beneficio. En retorno a Él os ofrezco la pobreza, humildad y demás virtudes de vuestro Hijo humanado, suplicando por sus divinos méritos, por las incomodidades en que nació y por las sienas lágrimas que derramó en el pesebre, disponga ahí nuestros corazones con humildad profunda, con amor encendido, con tal desprecio de todo lo terreno. Que Jesús recién nacido tenga en ellos su cuna y more eternamente. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Oración a María. Soberana María, que por vuestras grandes virtudes y especialmente por vuestra humildad, mereciste que todo un Dios os escogiese para Madre Suya. Os suplico que vos misma preparéis mi alma y la de todos los que hiciesen esta novena para el nacimiento espiritual de nuestro adorable Hijo. Oh, dulcísima Madre, comunícame profundo recogimiento y divina ternura con que le agradáis teis vos para que nos hagáis menos dignos de verle, amarle y adorarle por toda la eternidad. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Oración a San José. Oh Santísimo José, esposo de María y Padre adoptivo de Jesús, gracias doy a Dios porque os escogió para tan altos ministerios y os adornó proporcionados a tan excelente grandeza. Os ruego por el amor que tuvisteis al Divino Niño. Me abracéis en fervorosos deseos de verle y recibirle sacramentalmente, mientras en su divina esencia le veo y le goce en el cielo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Soy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Oración al Niño Jesús Acordaos, oh Dulcísimo Niño Jesús, que dijiste a la Venerable Margarita del Santísimo Sacramento y en persona suya a todos vuestros devotos, estas palabras tan consoladoras para nuestra pobre humanidad tan agobiada y doliente. Todo lo que quieras pedir, pídelo por los méritos de nuestra infancia y nada te será negado. Llenos de confianza en vos, oh Jesús, que soy la misma verdad, os exponenos toda nuestra miseria. Ayúdanos a llevar una vida santa para conseguir una eternidad bienaventurada. Concédenos por los méritos infinitos de vuestra encarnación y vuestra infancia. La gracia de la cual necesitamos tanto, nos entregamos a vos, oh Niño Omnipotente, seguros de que no quedará frustrada nuestra esperanza y que en virtud de vuestra divina promesa acogeréis nuestras súplicas. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice por los siglos de los siglos. Amén. Ahora vamos a rezar los gozos, todos los niños que quieran participar de leer los gozos, vengan aquí. Dulce Jesús mío, mi Niño, ahora ven a nuestras almas de no tardes tanto. Dulce Jesús mío, mi Niño, adorado, ven a nuestras almas de no tardes tanto. O sapien se asuma el Dios soberano, que al infantil alcance de rebaja sarco. Oh Divino Niño, ven para enseñarnos, verdaderos sabios, ven a nuestras almas de no tardes tanto. Dulce Jesús mío, mi Niño, adorado, ven a nuestras almas de no tardes tanto. Dulce Jesús mío, mi Niño, adorado, ven a nuestras almas de no tardes tanto. Llave de David, que abre al desterrado las cerradas puertas del Región Palacio. Dulce Jesús mío, mi Niño, sacanos, oh Niño, con tu blanca mano de la cárcel triste, que al labro el pecado, ven a nuestras almas de no tardes tanto. Dulce Jesús mío, mi Niño, adorado, ven a nuestras almas de no tardes tanto. Dulce Jesús mío, mi Niño, adorado, ven a nuestras almas de no tardes tanto. Dulce Jesús mío, mi Niño, adorado, ven a nuestras almas de no tardes tanto. Oh, lumbre de oriente, sol de eternos rayos, que entre las tinieblas tu esplendor veamos, Niño, tan precioso, tan precioso, dicho el cristiano, luzca la sonrisa de tus dulces labios. Ven a nuestras almas de no tardes tanto. Dulce Jesús mío, mi Niño, adorado, ven a nuestras almas de no tardes tanto. Espejo, espejo sin mancha, Santo de los Santos, sin igual imagen del Dios soberano, borra nuestras culpas, almas de no tardes tanto. Dulce Jesús mío, mi Niño, adorado, ven a nuestras almas de no tardes tanto. Rey de las naciones de Manuel Plecaro, de Israel, anhelo, pastor del rebaño, Niño, que apacientas con su ave callado, ya la oveja arisca y ya el cordero manso. Ven a nuestras almas de no tardes tanto. Dulce Jesús mío, mi Niño, adorado, ven a nuestras almas de no tardes tanto. Abraza en los cielos y lleva de lo alto, viene Chor, Rocío, como Riesgo Santo, ven hermoso niño, ven Dios humano, luz hermosa estrella, brota flor del campo, ven a nuestras almas de no tardes tanto. Dulce Jesús mío, mi Niño, adorado, ven a nuestras almas de no tardes tanto. Ven que ya María previene sus brazos cuando a su niño vean en tiempo cercano, ven que ya José con anhelos sacro, ven a nuestras almas de no tardes tanto. Dulce Jesús mío, mi Niño, adorado, ven a nuestras almas de no tardes tanto. Ven ante mis ojos de ti enamorado, besa ya tus plantas, besa ya tus manos. Posternado en tierra, te tiempo los brazos, y aún más mis frases, te dice mi llanto. Ven a nuestras almas de no tardes tanto. Dulce Jesús mío, mi Niño, adorado, ven a nuestras almas de no tardes tanto. Ven Salvador nuestro, ven Salvador nuestro, por quien suspiramos, ven a nuestras almas de no tardes tanto. Dulce Jesús mío, mi Niño, adorado, ven a nuestras almas de no tardes tanto. Se había comenzado la vida encarnada del Niño Jesús, como el alma gloriosa y el santo cuerpo que había tomado, adorándolos profundamente. Admiremos en primer lugar el alma de este, divino Niño, consideremos en ella su gracia santificadora, su ciencia beatífica y por la cual desde el primer momento de su vida vio la divina esencia, más claramente que todos los ángeles y leyó pasado y por venir, con todos sus arcanos y conocimientos. No supo nunca por adquisición voluntaria, nada que no supiese por infusión, desde el primer momento de su ser. Pero Él adoptó las enfermedades de nuestra naturaleza, aunque no fuesen necesarias, para la gran obra que debía cumplir. Pidámosle que sus divinas facultades suplan la debilidad de las nuestras y les dé nueva energía. Que su memoria nos enseñe a recordar sus beneficios. Del alma del Niño Jesús, pasemos ahora a su cuerpo, que era un mundo de maravillas, obra maestra de Dios. Dios no era como el nuestro, una trama para su alma, era un nuevo elemento de su santidad. Quiso que fuese pequeño, débil, como todos los niños y sujeto a todas las incomodidades de la infancia, para asemejarse más a nosotros y participar con nuestras humillaciones. El Espíritu Santo formó ese cuerpecito, con tanta delicadeza y capacidad de sentir, que pudiese sufrir hasta el exceso, para cumplir la grande obra de nuestra redención. La belleza de ese cuerpo, del Divino Niño, fue superior a cuanto se ha imaginado. Jamás, y la vida y la divina sangre que por sus venas empezó a circular, es la que lava toda la mancha del mundo culpable. Pidámosle que lave las nuestras en el sacramento de la penitencia, para que el día de su dichosa natividad nos encuentre purificados, perdonados y dispuestos a recibirle con amor y provecho espiritual. Amén. Vamos a darle gracias al Señor por este día que nos ha dado. Vamos a darle gracias al Señor por nuestros padres. Vamos a darle gracias al Señor por todas las cosas lindas que a diario nos da. Y también vamos a pedirle al Señor por los niños que están en los hospitales, que tienen cáncer, que tienen leucemia, por aquellos niños que están quemados, por aquellos niños que los han abandonado, los padres, por aquellos niños que no tienen nada que comer en este momento. Vamos a pedirle al Señor que por ahí encuentre una mano amiga a esos niños y les brinde todo el cariño que ellos necesiten. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Daros hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos ahora a hacer la oración del ángel de la guarda, para que él interceda ante el Señor, y ante la Virgen María, que nos proteja siempre. Ángel de mi guarda, me dulce compañía, no me desampares, ni de noche, ni de día, hasta que me pongas en paz y alegría, con todos los santos, Jesús, José, y María. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias a la cuadra 14, por habernos acompañado.